La televisión de los barranqueños está de aniversario, en efecto enlace televisión arriba en esta fecha 25 de agosto de 2020 a su aniversario número 26. Con ocasión de tan especial celebración que se da en medio de una pandemia, el gerente Luis Francisco Serrano hace llegar su mensaje de gratitud a la fiel audiencia. Amables televidentes, tengan ustedes un muy feliz día. Hoy, 25 de agosto del 2020, estamos cumpliendo 26 años más cerca de ti. Son 26 años de continua tarea, de continua información y hoy, este 2020 nos tocó en medio de una pandemia, pero no ha sido obstáculo para poder tenerlos bien informados. Yo quiero agradecer en esta ocasión, muy especialmente a todos mis colaboradores, a todos mis empleados, que han sido parte vital en esta empresa durante los 26 años que tenemos de asistencia. En esta época, desde el 20 de marzo que comenzó la pandemia y el encerramiento, hemos estado cerca de todos ustedes, trabajando con todas las medidas de seguridad para poder tenerlos bien informados. Con la firme esperanza de un pronto regreso a la normalidad, la gerencia de Enlace Televisión agradece a todo su equipo de colaboradores que han hecho posible que en medio de las dificultades de esta crisis mundial, la señal siga llegando a cada uno de los hogares de las familias barranqueñas. Quiero decir a amables televidentes que en estos 26 años les dejamos a Barranca Bermeja y al mundo nuestra señal cada día más cerca de usted. Estamos en el centro, Ecopetrol, estamos en Wiches, estamos en Yondó, estamos en La Fortuna y estamos en los sistemas de cable a nivel nacional. Eso quiere decir que somos los mejores y seguiremos siendo por siempre. Quiero invitarlos a que continúen viendo la señal de Enlace Televisión y decirles que cada día estaremos más cerca de ti. Desde Enlace Televisión a través de la gerencia de la televisión de los barranqueños va un saludo exclusivo para la audiencia de la televisión que está más cerca de ti. Gracias por ver el video.